Inclusive, tenemos a uno de los más importantes jefes detenidos Y él confesó todo, ¿quién le paga? El diputado Miguel Pizarro, lo señalan varios Miguel Pizarro, el carebobito, que pone carebobito así Él no pone carebobo pues, son las dos caras en la moneda Uno pone carebobo y por detrás manda a asesinar y a quemar Yo me decepcioné mucho con Pizarro porque yo tenía fe En que él pudiera ser algún líder en el futuro Serio de la oposición Él sabe, Pizarro que me escucha Que tú llevas aquí para toda tu vida Para toda tu vida lo que ha pasado aquí Y que lo único que puede salvarte y curarte el alma Es la Asamblea Constituyente y la Comisión de la Verdad y la Justicia y Paz Que establezca la verdad, el testimonio Que se han citado todos Que todo el mundo diga la verdad Quien quemó, quien destruyó Los autores materiales, los autores intelectuales ¡Gracias! ¡Gracias!